Bueno amigos, ahora vamos a testear la marcha Le pusimos el cable positivo ahí Y el otro va a ser acá en la tierra Vamos a ver Ahí se mira mejor Nada amigos Vamos a tener que cambiarla Estirar a ver esta la chingada Bueno es todo, muchas gracias Suscríbanse a mi canal Arre